Envíe un video a la tablet, donde una amiga televidente de este programa nos envía una situación que ellos están pasando, muy penosa y muy difícil. Y se trata, en caso de que no lo tengan, de que lo hayan borrado muchachos, se trata del sistema cloacal, mirenlo ahí. Eso es, ella lo envía ayer, dice, ayer no estaba lloviendo, y miren cómo está el sistema cloacal frente a su casa. Ella dice que no puede entrar, que es un lío para entrar a su casa. Imagínense ustedes eso en el frente de su casa. Tiene varias semanas ya denunciando eso, que por favor vayan en auxilio de ellos. Eso es en la calle 6 de sector Hermanas Mirabal, Madrigal por ahí, como le dicen. Entonces yo me pregunto si él, los empresarios y comerciantes de acá han pasado por ahí. Ustedes están viendo la denuncia. Van a hacer ustedes una comisión como representantes del pueblo para ir a INAPA a exigirle, y al propio ayuntamiento que tiene parte en esto, para ir a exigirle a la autoridad que les resuelva a ese grupo de municipios que están ahí, que no tienen quien los escuche. ¿Por qué? Porque, señores, es algo, y a mí me da mucha pena, los políticos, una vez que llegan a los puestos, gran parte de ellos hacen los sordos, los ciegos y los mudos. Incluso, siento por ahí, siento por ahí unos egos faraónicos. Me voy a reservar los nombres. Hay por ahí unos egos faraónicos. Incluso, hay gente por ahí que está siendo afectado por lo que Vicente Garrido, experto en criminología y psicología criminal, establece como el síndrome del emperador. ¿Hay emperadores aquí? Hay gente con síndrome del emperador. Es un síndrome que plantea Vicente Garrido y que en psicología criminal se utiliza básicamente en lo que tiene que ver con la violencia familiar. Yo lo extrapolo a la política. Y yo quiero darle una sugerencia a los amigos políticos que nos ven. Señores, miren, yo estoy seguro que quizás mucha gente no comparte nuestros planteamientos pero en el fondo todos ustedes están de acuerdo con que alguien denuncie las cosas que se hacen. Es más, hasta el propio político en el fondo sabe que es bueno que se denuncie. Porque si no, ¿y quién va a decir las cosas malas que están pasando? Los que están nombrados en las diferentes instituciones, la mayoría de periodistas, y es una pena tener que decirlo, están nombrados en instituciones. Y usted dirá, ¿y eso es malo? No, no es malo. Lo que es malo es que usted esté en un puesto para hacer relaciones públicas y luego entonces quiera justificar todo lo malo que hacen las instituciones y tapar lo que hacen las instituciones. Porque oye como que lo nombran. Los nombran es para que manipulen información. No es para que informen, porque lo que deberían hacer, salvo alguna gente, porque yo, en el caso de David Díaz, que trabaja en el ayuntamiento, le saco la comida aparte. David Díaz es alguien que se respeta. Y luego creo que David tendrá que decir algunas cosas para que no quede manchado. Entonces, aquí, de hecho, una persona ayer, para que ustedes, señores, sepan hasta dónde llega la profundidad de la maldad humana, de la miseria humana. Ayer, un amigo que estaba nombrado en educación en una botella, muy cercano a mí, que yo lo he denunciado en varias ocasiones. Yo me reservo los nombres porque no me interesa decirlo, pero los tengo. El que me quiera preguntar, yo lo digo porque eso es público. Me dice, el último hijo que yo tenía en la escuela pública lo quité y ahora lo llevé a un colegio. ¿Pueden bombardear todas las escuelas? ¿Un funcionario dijo eso? No, un amigo mío. Oigan, ¿qué pensamiento? De hecho, no vamos a decir que es amigo, porque yo tengo un círculo de amigos. Un conocido, un compañero así de... No encuentro ahora un calificativo para colocárselo a esa persona. Dice él, ya pueden bombardear todas las escuelas, porque ya mi hijo está en el colegio. Con gente así que no podemos contar. Y la mayoría de la gente que tenemos son así insensibles, miserables, porque no piensan en el bienestar del otro. Yo he dicho aquí públicamente que los hijos míos están en colegio todos. Pero yo me preocupo por la escuela. Yo no voy al hospital, pero me preocupo por el hospital. Porque si un día alguien pasa un accidente, o a la gente le pasa un accidente, es al hospital que lo van a llevar. Pero además hay que pensar y ponerse en el lugar del otro. Se llama empatía. Pero aquí parece que tenemos una psicopatía general. Los psicópatas no se pueden poner en el lugar del otro, nunca. Los psicópatas no sienten remordimiento. Entonces tenemos el síndrome de la psicopatía colectiva. No, como no es a mí. Como dijo, ¿quién fue que dijo por ahí una persona que no es problema de ello? El que se le estaba llevando la luz. Sí, exacto. El problema de ello es que se le están llevando la luz. ¿Usted ve? Que se lo lleve el diablo. Exactamente, que se lo lleve el diablo porque yo no tengo que ver con eso, a mí no se me va la luz. ¿Ustedes ven? Entonces tenemos un síndrome de psicopatía general, colectiva, porque no somos capaces de ser empáticos, que eso no lo pueden hacer los psicópatas, por un asunto de su estructura mental. Y luego tampoco sienten arrepentimiento ni remordimiento, nada. No sienten nada. Entonces, me está llamando Inmaculada. Inmaculada te respondo ahorita para que no salime de contexto. Entonces, yo creo que debemos tener gente en los puestos políticos que vaya a resolver, que vaya a hacer cosas positivas, que vaya a aportar. Esa es la función de un funcionario público. Pero tenemos que escuchar. Y yo creo que esta situación que se está dando en la calle 6 del sector de Madrigal tenemos que resolverla. No puede ser, por Dios. ¿Y quién lo defiende a ellos? Pero también tenemos que estar vigilando el hospital. Señor, ahí duró una gente casi 10 días. Un cadáver. En estado de putrefacción. Y dice, el doctor, es cierto. Y hay que felicitar al doctor, porque por lo menos lo admitió. Eso es lo que va a hacer. De verdad, nos descuidamos, dijo el doctor. Nos falta un fríceps. Estamos gestionando. Bien, esa es la actitud correcta. Fue responsable. No se justificó. Eso es lo que tiene que hacer funcionar. Es verdad, sí. Se me fue esa. Mala mía. Mala mía. ¿Verdad? Levanta la mano, como hace Otaña cada rato. Mala mía. Entonces, esa parte tenemos que comenzar a inyectársela a nuestros políticos. Que sean mejores funcionarios. Que entiendan que la función que están desempeñando hay es una función pública. Pública. Y que cuando le hacen una crítica es porque tenemos el derecho a hacerla. Ustedes no son los dueños del país. Y cuando hablo de los políticos, no hablo de los políticos del PRM, sino de todos. De todos. Así que yo espero que, por favor, esos egos faraónicos y ese síndrome del emperador y esa psicopatía colectiva que estamos proyectando en nuestra sociedad, debemos irla a cambiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Geryan.